Que no me vayas si te quiero Que sabes si vas a cambiar El problema es que no creo Ni cuando dices la verdad Ingenuidad es pensar que es bueno Un amor que te hace sufrir Es calmar la sed con veneno Es bajar queriendo subir No le echemos más leña al fuego Es un adiós, no es un hasta luego Y ya verás que es lo mejor para los dos Te puedo querer Desde aquí hasta el cielo Me puedo quedar llorando un aguacero No seguir en las mismas No seguir como ayer Con esa mala manera que tú tienes de querer Prefiero empezar otra vez desde cero De ahora en adelante voy a ser yo primero No seguir en las mismas Con esa extraña mala manera de quererme Te quiero desde aquí hasta el cielo Yo a ti te bajo un montón de estrellas Pero aprendí a quererme a mi primero Y no ser un preso de tus huellas Si somos más sinceros Si somos más sinceros Y nos hacemos daño Esto se tiene que acabar Ingenuidad es pensar que es bueno Un amor que te hace sufrir Es calmar la sed con veneno Es bajar queriendo subir No le echemos más leña al fuego Es un adiós, no es un hasta luego Y ya verás que es lo mejor para los dos Te puedo querer Desde aquí hasta el cielo Me puedo quedar llorando un aguacero No seguir en las mismas No seguir como ayer Con esa mala manera que tú tienes de querer Prefiero empezar otra vez desde cero De ahora en adelante voy a ser yo primero No seguir en las mismas Con esa extraña mala manera de quererme De ahora en adelante voy a ser yo primero